ya va ya voy ya voy qué pasa chicos ya estoy aquí y bienvenidos a todos al directo de madridismo al día aquí para hablar de toda la actualidad del mejor equipo del mundo mundial ir entrando al salón vamos todos para adentro vamos para acá vamos para acá hombre vamos ya que muchas cosas de las que hablar que estamos a jueves mañana es puente la gente tiene puente mañana hay gente que mañana no ocurra tío o sea gente que debe estar muy contenta muy muy feliz y hay mucho de lo que hablar o sea tenemos que hablar de todo lo de ayer del partido de ayer tenemos que hablar del partido de hoy tenemos que hablar de las chicas ya habéis visto el vídeo con la charla que hemos tenido con la presidenta de pioneras blancas con miriam mire muchas cosas de las que hemos hablado la verdad es que me encanta siempre que entre en directo o en este caso en una conversación que hemos podido mantener y que al final un poquito pues sepáis cosas o podéis ver un poquito como respira no el real madrid femenino y un poco la situación no y una persona que lo experimenta muy de cerca o sea que realmente yo creo que es un contenido que siempre está bien que aporta que oye que suman o algo distinto a lo que solemos solemos subir aquí en madridismo al día tv así que nada ahí lo tenéis ana paula para aquellos que os hayáis despistado durante el directo que espero que no se haya despistado mucho os va a poner el enlace para que puedes entrar vale pero no entréis o entráis y dejáis también el directo vale pero no vayas directo os lo dejará para que estéis más que nada y luego más tarde más tarde a las 8 de la tarde vídeos sobre el tipo cultura vale así que después del directo os va a llevar al vídeo directamente es decir vosotros no tenéis que hacer nada directamente estáis en vuestro salón oficina donde sea termina directo un vídeo cultura hay un descuento de un minutito ping pam pam y ahí empezar vídeo curtois vale creo que es interesante hacer un vídeo curtois viendo cómo está el jabato o sea cómo está el animal la bestia parando absolutamente todo y siendo decisivo para el real madrid 29 días norwin efectivamente que está el tío 29 días para qué en base a jugador del real madrid aunque no sea oficial olivir qué tal cómo estás que te cuentas amigo mío cuánto tiempo bueno dir ha estado entre antes en la otra plataforma y ha estado aquí o sea ahí está el tío a tope sí señor siempre y lo dicho partido de básquet 9 menos cuarto real madrid maccabi desde el wifi un partido partido cascabel de esos partidos que se pueden liar que se puede liar porque es muy buen equipo que tenemos enfrente muy buenos jugadores le estoy la viñeta de mbappé he podido ver lo de la camiseta concretamente lo de la camiseta que no era la camiseta oficial y tal eso sí lo he podido ver norwin maccabi hola suso qué tal cómo estás ahí está su uso barreira grande tic tac tic tac tienes en papel pues macho en papel mapes donatelo tío donatelo vino michelangelo en forma de jacuzel y ahora va a venir donatelo de cara al 2022 que os parece eso lo que haremos aquí madrismo al día el día en madrismo al día el día que se haga oficial si pasa menos del estadio si pasa menos el señor de la noche como la canción del señor de la noche qué pasa jesús muy buenas qué tal hola no sé si alberto toril estaba entrenando sí de hecho esta tarde tenía su primer entrenamiento con grupo a ver qué tal las chicas ahora hablaremos de del madrid femenino que ya habéis visto que hay tela hay tela hay cosas hay cosas de las que hablar busco hemos sufrido ayer si ya ves pero a ver también nos digo una cosa a mí el partido la segunda parte sobre todo el madrid hizo 15 20 minutos espectaculares de lo mejor de la temporada y luego el equipo fue bajando la guardia la intensidad el ritmo todas esas cosas pero que esto estas cosas pasan eso sí ancelotti tiene que encontrar un poco de registro el modric todavía no se ha levantado de la cama de marzo por este mino reventado no j martins qué pasa hombre ahí está hasta antes en la otra plataforma y ahora aquí grande grande sí señor a ver ancelotti ya la habéis oído yo creo que esta conversación se va a repetir en varias ocasiones y yo ya sabéis que soy más de prevenir que de curar yo mi idea es que el equipo tiene que tener dinámicas de rotación porque hay plantilla y porque a diferencia de lo que dice jose feliz día de que valverde hasta un mes y medio sin competir para que pueda coger ritmo tienes que hacerle competir no lo saque 15 10 minutos 5 y cama venga es que te forzó una falda en darle una amarilla que cama venga es una bestia no me jodas hombre tronco claro que sí francisco qué pasa qué tal dios joder yo os digo que pienso como vosotros de verdad a ver no tan extreme no tan extremo como vosotros no tan hardcore pero pero que estoy de acuerdo joder que hay que mover y encontrar real pues bueno yo creo que carvajal y rodrigo van a ser titulares van a entrar por luquitas y por asensio y luego me gustaría ver a valverde titular o a cama venga pero modric creo que necesita un poquito de bombona hay una imagen del cumple de papel y un amigo de la familia le regaló un santiago bernabéu pequeño en 3d él se va orgulloso y le dice a la familia un día los llevaré a todos al de verdad qué bonito tío el cómic está chulo tiene que estar muy chulo macho muy chulo cuando los quiera poner están sin confianza pues esperemos que no se dé ya esa situación tan radical porque el equipo necesita confianza como equipo no sólo el núcleo duro los jugadores veteranos todo el equipo y yo os dije lo de vinicius vinicius está jugando porque ha tirado la puerta pero vinicius ancelotti no lo ponía titular al principio beli jazar abrieron las puertas para que entraran al inicio pero si no ancelotti ya lo echaron en su tiempo por algo parecido no vale con ser campeón de invierno pues efectivamente en 2014 se ocurrió y asensio lo está haciendo muy bien la verdad están siendo importante bueno lo está haciendo bien muy bien a ver si a marca goles se está aportando se está aportando en la rotación jesús dice tengo miedo que se cayó al equipo como la última temporada ancelotti eso yo lo he leído o es que hay dos personas han dicho lo mismo porque ya llevo una hora de directo antes y me vuelvo un poco loco oye pero ese cómic es real o es inventado me refiero si ese cómic lo público en papel ese cómic es verdad pero no se cómic es así no no es un cuento de hadas ni nada de eso el gol de ayer viene de una jugada de asensio bueno matices la jugada viene de un golpe de asensio la jugada viene de una arrancada de vinicius en combinación con benzema y model pero si dispara asensio luego modi dispara mal de cada vez tema si yo soy el primero que quiero que le vaya bien asensio pero creo que también hay que darle el valor que hay que darles de mi punto de vista esto de tropezar en la misma piedra otra vez es acojonante bueno y también que lo permite si va a ser así quien lo permite para mí es peor que ya sabe la manera de trabajar del entrenador o sea en papel y permiso para publicar no claro hombre me imagino yo claro si es suyo obviamente sí sí vamos digo yo no tengo la información pero digo yo el flequillo es que se vaya de una vez quieres el flequillo quieres quieres el flequillo 2.000 el equipo si sigue con este 11 siempre se cae en febrero en las semifinales de champions o antes voy a pensar en positivo tío yo mientras tanto mientras los resultados favorezcan y el equipo siga compitiendo voy a ser positivo si no viene mbappé no se puede ir asensio bueno yo es que asensio para mí esta es última temporada debería ser pero bueno y que siga aportando y este año que lo de todo pero para mí su etapa debería terminar aunque lo dudo por lo que os dije en otras ocasiones a ver quién paga la ficha de asensio a ver qué paga traspaso y viste lo de enri y lo de ibra y lo de ibra que dio a entender en una entrevista algo así como que le recomendó fichar por el real madrid aunque luego también ibra es como que le dicen no pero no luego luego hizo lo contrario básicamente luego le recomiendo que no algo así que es lo único que hacen peinas entonces blanco y en vasija pues eso parece lo que hablamos ayer mirad el psg no solo es tener figuras tú mismo lo has dicho si yo lo vuelvo a decir los equipos no no se componen de de nombres se componen de hombres y jugadores bueno hombres y mujeres para los fotos en chip pero no solo del nombre de un equipo de las estrellas tienen que ahorrar más un bloque me preocupó fijaos que a mí os voy a decir una cosa me preocupó más que lo que fue el juego global la estrategia defensiva ya se voy a venir pero me estoy dando cuenta que este madrid por alto va a sufrir mucho y eso en europa cuidado aunque nunca se sabe y puede ser que milita o casemiro ya la va mejor en ese aspecto pero sin ramos ni varán creo que el equipo tiene un déficit el agente de lewandowski dice que su sueño es jugar en el real madrid pero que lo ofrecieron su suplente de cariño corrar eso un poco raro de que a ver cariño estaba en un año difícil en el 2000 esto que es 2015 o cuando es esto 2015 no tampoco fue su mejor año quizás y levantó es que estaba reventando yo creo que eso debe ser suplente o no suplente luego el campo de dictativa mi eso nada viene para ser suplente el campo luego es el que manda militado flojísimo ayer mal militado ayer mal pero también acertó en jugadas salas se rió del séptimo balón de oro lo viste pues no lo vi pero vamos para reírse para descojonar si tuviésemos otro central alto como militado a balón parado seríamos muy buenos es que milita tampoco muy alto aunque tiene cuenta y bien de salto pero a veces le cuesta yo creo que más que por salto salta mucho pero tiene mucho despista aquí y militado igualmente claro tiene una cosa que es que recupera sitio muy fácil porque es muy rápido o sea todo lo que pierde a veces luego lo cierro el problema es que se viene abajo a la cmk bueno y que presionan mal porque ayer yo vi unas unas líneas de presión muy mejorables sí pero ramos por arriba era superior a militado por mucho que me quieras decir que miden 87 y ramos un 85 ramos en su mejor versión por alto le sacaba militado lo que quieras lo que quieras lo que quieran de sacar todo el problema viene de ahí militaos alto sí 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 que lo que me digáis que militaos alto pero ramos va mucho mejor modric y cross no pueden presionar modric y cross no pueden presionar entre otras cosas porque el equipo no presionan junto lo que no puede ser es que vaya a presionar cross que vaya benzema vinicius pero que casemiro se quede y que modric vaya medias que es lo que pasó ayer en la jugada de ñaki williams que le da militao en la espalda ramos por alto era muy bueno no era un valladar o sea ramos por alto era brutal opinión ramos para mí iba mejor a ver que joder que ponga yo a defender a sergio ramos pero bueno es que se cerramos por arriba era mejor defensa que militao y así lo veo yo vamos no sé militao sólo tiene 23 años y me encanta militao si militao es buenísimo pero los balones largos se despiste como dice francisco o sea si queremos vender que militao no tiene despistes o venga yo no lo voy a comprar militao tiene despistes más despistes que habla por ejemplo y alaba tiene alguno pero militao lo que pasa es que militao recupera muy bien porque tiene un desplazamiento en velocidad y en carrera brutal para ir ramos y ramos no paran de lesionarse correcto y sus salidas han sido buenísimas eso es muy bueno yo buen dato yo me cerra no sé yo creo que la primera que escribe yo no aquí puede ser no lo sé pero muy buen 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 análisis no quiero justificar lo mal que jugamos anoche pero recuerden que el athletic juega cada ocho días claro o sea no tenía partida intersemanal y tuvo dos días más de descanso también hay que tenerlo cuenta todo eso en el fútbol profesional al más alto nivel también hay que tenerlo en cuenta ni siquiera varán y pepe han sido ramos correcto en el juego aéreo te refieres no mario te lo compro en el juego aéreo ramos estando bien bien indiscutible en el juego aéreo indiscutible y en otras nociones igual y ramos ha tenido fallos brutales bueno varán llegó al nivel de ramos en algún momento bueno ya sabéis mi opinión con respecto a varán y aquí me van a caer unas buenas hostias para mí varán defensivamente en su prime ha sido mejor defensa que ramos para mí en su mejor nivel de los dos para mí van han sido mejor defensivamente en los cruces en los cortes y ramos ha tenido despistes muy garrafales también los dos han tenido despistes pero han sido dos centrales de leyenda no vamos a juntar esa defensa en años 10 o sea varán ramos en su prime era increíble por alto pp es mejor que ramos me refiero a los partidos importantes para mí pp no es mejor que ramos por alto para mí pp mete más codos incluso que ramos pero no es mejor para mí varán cuando ha estado bien frenaba a messi frenaba a cualquier jugador en carrera y en largo en defensa en largo era descomunal si me dices defensa de área pues te compro que pp podía ser mejor pero en una defensa moderna defendiendo un bloque alto y presionando arriba y tal y en velocidad recuperando van a parar era una bestia el madrid es grande porque tiene mucha autocrítica bueno yo creo que los canales y los creadores de contenido más pequeños son más grandes da igual tenemos que tener un punto de autocrítica al igual que a lavar lo bueno lo que no puede ser es que nos tiene el color yo por ejemplo no puedo decir cáncer o ti lo está haciendo perfecto con lo que es la gestión de la plantilla porque no lo pienso tampoco voy a decir que lo está haciendo red de forma horrenda pero creo que es mejorable pp era bueno pero le faltaba velocidad bueno yo no estoy de acuerdo francisco en eso pp tenía velocidad era muy rápido otra cosa es que fuera varán a la hora de correr no tenía la cercada de varán en su mejor época pero que era rápido hombre lo que pasa es que ramos era muy muy certero en el remate pero en defensa de área pepera lo más grande si en defensa de área a la hora de achicar agua pepera muy bueno y si viene rudiger pues bienvenido sea creo que se está demostrando que un tío como rudiger nos viene muy bien pepe es rápido tío pepe es un jugador rápido y hoy estoy con mario voy estando con uno con otro y voy cogiendo un poquito de todo el problema de madrid es casemiro hay que darle descanso ayer dio pena la verdad descansar el chico es muy bueno bueno con casemiro estábamos de acuerdo en un tiempo que lo que tenía que hacer era jugar y coger forma ahora pensamos que debe descansar bueno yo creo que ni unos ni otros dejamos de tener razón creo que lo que pasa es que casemiro no está en su mejor momento es que según dicen fuentes del club le ha dicho al chelotti que no rote que si no perdemos pues menudas con perdón de fuentes en el sentido y me explico o sea eso me parece muy contravenido para el equipo sin él en mediocampo se parte claro más que casemiro enlaza centro del campo y además los esfuerzos a la hora de las coberturas no es catima pero a mí me gustaría ver a cama venga jugando hay más veces aunque no sea su posición ya os adelanto que puede hacer cosas buenas le falta posicionamiento veteranía jerarquía pero si le diera la oportunidad si se dieran casemiro ha mejorado más que en algún momento sí sí ha mejorado pero no está bien del todo no me gusta que carleto no confía en canteranos ni a mí tampoco sobre todo cuando tenemos una cantera muy prolífica y de bastante nivel creo que tenemos un nivel de cantera ahora mismo que hoy en tíos nos invita a pensar que podemos estar ahí tronco con canteranos buenos que vayan aportando sin ningún tiempo está lesionado ya me lo dijisteis pero antonio blanco mario gila también hijo de peter federico óscar aranda no sé creo que tenemos cosas vuelvo a decir que hay que dar minutos antonio blanco pues antonio blanco no son accedió para el getafe sus votaban lo dijiste tú no lo que lo dijo lo dijiste tú vas a reaccionar al madrid maccabi no puede hacer por partido hostia que tiró y nuestro tú que tiró el boli arriba correcto con ancelotti se sabía que iba a pasar esto no era novedad yo no me voy a llegar chicos a ver la verdad que somos un poquito somos exigentes buenas tardes antonio que tal hombre como estás somos exigentes o ver el madrid primero liga tío y estamos con la katana eso es muy nuestro pero bueno que es lo que hemos dicho somos autocríticos y cuando vemos cosas que no molan y que no nos convencen pues lo decimos lo decimos lo decimos y ya está pero ancelotti es un buen pues muy buen gestor de grupo es un buen motivador y engrasa bien a la gente importante y luego es un tipo que evidentemente tiene una línea de fútbol ofensiva que gusta al equipo al club y al real madrid y es un hombre que a nivel de comunicación también gusta mucho tiene cosas muy buenas qué pasa a fernando qué tal muy buenas ganas de ver la vuelta de rando que pasa fernando baena no mientras ya los directos tío cómo va todo uno de mis agitadores del canal y agitador pero me cae bien saludo desde cuba ahí está joshua qué pasa yo suelan boas de cuba grande gol del guijuelo al rayo cuando gran tierra del juego yo no estoy con la katana yo estoy acojonado porque esta película ya la he visto sí pero hombre vamos a ver a lo mejor no tienes un spin-off sabes arroba el traductor zz si puedes ver ese twitter esa página está subiendo las viñetas de mape y hoy subió lo del estadio guay gracias norwin a marzo no llegamos dice j martins parece que miguel gutiérrez está lesionado jesús si ancelotti es súper bueno y hace mejorar a muchos jugadores como vinicioso milita entre otros pero que no es derrotar mucho debería empezar a tener para mí es muy importante mirar yo no digo yo no digo tener 20 jugadores a verlo del 2016 2017 eso 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 es muy complicado eso es muy difícil tener un equipo hay un equipo b para champions y para la liga olvidado olvidado pero hombre tener 16 17 jugadores he metidos en dinámica en nacho camavinga valverde rodrigo asensio bail y mira te meto hasta lucas vázquez que te hace apaños con eso más los titulares indiscutibles con eso tienes y si no es bale un poco de jazar y con eso vas tirando o mariano incluso tío que fíjate yo no soy de mariano pero cuando ha salido el tío no lo ha hecho mal pues mira te puede dar cosas hoy toca el maccabi para mí un buen partido se espera sí buen partido baloncesto yo quiero ver al chico ese joven juvenil con el primer equipo cual bruno iglesias te refieres que tiene un pintón brutal si vienes a la copa de granada aquí te veré a no pues no puedo ir a granada a ti no puedo ir a granada el canal me pide cosas muchas si bruno es muy bueno me estoy comiendo un buen cacho de queso de oveja puro en aceite y seguro que me lo estás dedicando a mí porque tú sabes que yo soy amante del queso y por eso el ñam ñam el sábado está patas arriba la red juega muy bien buena vez oye a ver si somos el madrid y o no vamos a ir pensando que vamos a perder joder rotar no es poner a un jugador cinco minutos no no cierto porque no son tan valientes en el madrid como el barça bueno a ver a ver yo no digo que en el madrid apostemos igual a miguel ángel díaz a eres tú miguel ángel a vale en serio no te he emitido apuesta te lo juro más escritor de queiroz ahora que era 2.0 bueno lo veremos tenemos un poco de varita mágica por lo que veo en ponerle y dejarles que puedan hacer los chicos jóvenes a ver el barça y hablar de la cantera a ver el barça este año apuesta por la cantera mucho pero no porque tenga la mejor cantera de tiempo atrás sino porque también la necesidad es acuciante y ha necesitado tirar de cantera porque tenía lesionados y falta de plantilla bien aún así creo que el madrid con lo que es la generación de jugadores que tiene ahora tenía que haber tirado de canteranos y no lo ha hecho mal asunto claro yo es que yo creo que es más por necesidad es mi sensación se habla mucho de marvel que te parece pues marvel me gusta mucho el marroquí marvellous me gusta mucho de hecho quien me habla de marvellous que yo estoy un poco tarde allá de la cabeza jesús vamos a hacer una cosa jesús te voy a poner un vídeo de marvel que hicimos esto lo hicimos hace un mes no más o menos no un mes y medio merecimos un vídeo en el canal sobre marvellous además a la gente le gustó bastante ahí te pongo el enlace sobre marvel un análisis que hicimos luego echa el 1 fin si te gusta marvellous te gusta la vida espero me parece que si marvel le dejan será titular el primer equipo bueno este entrar zurdo que nos pueden ir bien pero es verdad la cara mucho mucho sitio no tiene no el barça sólo saca buenos mediocampo porque sólo les enseña a tocar el balón 150 veces por partido delanteros no recuerdo bueno no no y no vas a ver los buenas pelis de más de sí buenas pelis en la julie no me enteraba de lo que es marvel te refieres obviamente a los superhéroes yo soy fan de mar del chaval soy fan de marvel así que si queréis hablar de marvel hablamos de marvel que acaba de sacar la de hawk hay la serie john la de ojo de halcón rafa marín es mejor bueno veremos si es un animal portento eso sí yo todavía le quiero ver un poquito más pero no tiene mala pinta necesitamos un africano bueno de esos que corran y juegue de 5 tengo locante de a mí me parece brutal habéis visto el acuerdo de florentino con jp morgan no cuéntame más jesús acuerdo con jp morgan con el fondo de inversión todo a marvel le tenían que poner algún partido con valentía liga bueno pues no no creo que pase besa fran garcía para traerlo no es muy bueno pero creo que el lateral izquierdo está claro debe ser mendy y miguel gutiérrez a ver qué puede hacer por qué nivel tendrá un 5 buenísimo en día y ha habido recolección exitosa perdonar que ha habido con un pequeño paloncillo ya está a para tumbar el acuerdo jesús tienes enlace tío de eso por favor lo busco yo pero por 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 leerlo por informarme más que nada pero que eso ha tenido que ser de hace poco no pues no lo veo bueno llámelo ya me lo miraré en día de la existencia es buenísimo ramón ha hecho un vídeo con con sublin como con sublin en el canal de ramón álvarez de mon es lo de morgan pues ramón tiene buena buena información seguro bueno ya os hablaré de ramón con respecto al canal de café pero todavía no vale ya hablaremos en un tiempo y todavía no puedo confirmar nada vale pero bueno poco a poco genial jesús pues le echaré un ojo gracias tío la verdad es que ramón de contenido de contenido youtube real madrid en general pero lo que son creadores de contenido real madrid yo le tengo en mi top mito o sea top 3 top 2 no sé creo que hace un contenido muy interesante en todos los sentidos porque además el ataque a contenido técnico a nivel económico luego además pues el tío de las cosas que habla está bien cultivado y luego deportivamente también por supuesto argumenta muy bien las las cuestiones de análisis deportivo así que yo siempre aunque yo sea un mindungui en el mundo y mindungui mindungui pues siempre recomendaría suscribirse al canal de ramón tío y un pelón que se llama aquí yo es bueno también si la verdad es que le está yendo muy bien aquí yo barrios buen canal también muy buen canal sí señor son buenos canales de los que hablamos normalmente en madridismo al día normalmente de los canales que me habláis son canales que a mí me gustan la mayoría con que yo también se podría hacer algo estaría guay además se ve muy majete en plan como con él de fanáticos real madrid hacer algo guapo a ver si juegan algo tonkins y taylor sí bueno tonkins creo que va a entrar en convocatoria taylor no lo sé taylor no lo sé pero a ver ahora las o como rota el equipo el baloncesto ya sabéis que va a ver a full va a ver a full porque creo que hay hasta el 29 de diciembre no anna hasta el 29 de diciembre hay contenido contenido básquet pues que yo lo quiero como contenido tíos lo miro como mi canal perdón o sea ya ya es que vivo dentro de una atmósfera de madridismo al día tv que es contenido contenido real madrid hay hay contenido el tuyo crecerá mucho dice norwin scott o gracias norwin bueno todos todos andará la verdad que va un poco lento pero me gustaría que fuera más rápido pero yo no puedo hacer nada tío yo más más de lo que hago creo que no puedo hacer lo puedo hacer mejor seguramente pero yo hago lo que puedo no lo sé y yo barrios nunca lo vi pues te lo recomiendo de él si estuvo ante ayer en mérito gracia de él a mira fue mario es que se entera de todo tío mario está muy informado de todo lo que son plataformas y contenido madridista pero taylor también randolph y taylor bueno a ver todos no sé si van a estar álex no sé si todos van a estar tío habrá que verlo no lo sé no lo sé lo que me parece raro es porque antes ha desconectado un momento lo ve ese tío se ha vuelto a conectar que extraño igual alguien te plagia y crea barcelonismo al día pues mira te voy a decir una cosa de que tú sueles ser un tío muy lanzas cositas así que me gustan curiosas si alguien hiciera un canal similar a este pero con el barça con las secciones y todo yo haría una colaboración con ese canal si tiene el mismo espíritu y es del barça yo haría una colaboración mario s si lo vi pero digo su canal su canal no lo vi nunca canal de youtube de meritocracia blanca se llama el canal piden una entrevista a florentino y crece mucho hombre claro seguro seguro que si hago una entrevista con florentino pérez así una conversación como la que he tenido con miriam de pioneras blancas pero con florentino seguro que iría bien sí pero no sé tengo la sensación de que de momento es una opción complicada bueno yo tiro para arriba yo le he llegado a escribir a fabrizio romano con eso os lo digo todo pero ya ya pero no lo vi el de que ellos en youtube en tweets méritos y ahora y si se lo dices a vinicius mejor todavía bueno vinicius estuvo con dj mario mini estuvo con dj mario como va lo de los comunitarios en baloncesto comunitarios los que quieras te referirás a extracomunitarios tú puedes tener en acb 2 y en euroliga puedes tener lo que quieras en euroliga tú hasta ahora al menos podrías meter 45 da igual la clave es que tuvo en liga andesa puedes meter 2 bebé del rayo si muy polar una entrevista con mini sería la bomba bueno ya ves vas a encontrar pocos canales la mayoría vende humo de adn y mentiras del real madrid a qué te refieres jesús cuéntame un poco más de eso a ver yo no sigo todos los canales del real madrid vale evidentemente absorbo cosas de canales del real madrid en el sentido de que los veo pero yo particularmente os digo que lo que veo últimamente del real madrid es ramón y ya que acumuló y yo barrios en su momento veía j real madrid hace tiempo y ya no veo muchos canales o entrevistar a garúa como hizo sergio vegas ya cosas así no parece ser reciente vinicius hace tres años en la misma jugada alguna habrá pero yo no los he visto canales del barça youtube sí que hay hombre hay 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 tráete ayuso y verás joder ya ves tú me traigo ayuso hablando con años hablando del madrid sabes sería brutal pero sin hablar de política hablando de madrid con ella sería la paracea mandamos a la comunicación de la comunidad de madrid un correo hoy ayuso es muy así tío ayuso a lo mejor dice para adelante de repente los canales de iñaki y ramón son muy buenos correcto gonzalo y muy diferentes fijaos que al final son canales muy distintos muy distintos o sea cada uno tiene su manera de comunicar de dar la información la opinión las cosas pero son igualmente interesantes y captan mucho en el foro acb maragota tenía mucha pesadez haciendo expande su blog y anunciado fichajes un poco me acuerdo yo de esa época plan 2011 2010 no joder ha llovido ha llovido tiempo ha llovido tiempo es una cara que dices ayuso hombre yo no sé si una crack o no vale porque no me va a meter en política aquí ahora mismo pero desde luego personalidad tiene personalidad tiene o sea que creo que hablaría claro de fútbol tío y de deporte y del madrid yo que se dio pueden molar esas cosas pero lo veo complicado lo veo difícil creo que un poco difícil cayuso vaya a entrar en madrid maldia de momento luego dentro de dos años ya veremos in internada alvaro por la izquierda y casi a las nubes no me lo puedo creer a del rayo estás hablando te gustaría que el real madrid vendiera el nombre del estadio como el barça jamás en la vida y espero que la necesidad no sea cruciante para eso porque el barça sólo tiene que hacer porque está arruinado chesca 87 pana 70 menuda pana le están metiendo para tinecos me refiero a eso no a política claro sí 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 por eso digo que la figura de yuso será interesante o sea la gente yo creo que lo miraría por curiosidad y 2006 2007 me suena a mí también ser un poco después y antes o sea no creo que sea solo en un periodo sino durante varios años cuando trabaja bastante gente de barcelona me acuerdo ya en el foro vinicius stadium vinicius estadio mario si fuera por mi padre seguro que le ponía vinicius estadio también con lo que le gusta vinicius con lo que le gusta vinicius seguro que lo haría oye el femenino no hemos hablado chavales nos apetece hablar nada del femenino tenemos a la presidencia pineras blancas y nada de nada ni mucho ni poco ni mucho ni poco y ahora si os digo la verdad me queda estoy un poco con el febrino de bajón lo he dicho en el otro directo es lo digo aquí a vosotros estoy un poco debajo va a ser incluso mejor que di maría vinicius son jugadores un poco diferentes no bueno y mariana de maduro a su juego no cosas creo que vinicius puede ser un salto mayor no digo mejor un salto mayor por lo menos no sé si conocéis el podcast de richard is claro richard is coincidió conmigo en es radio ni siquiera el de las tres champions tenía un regateador tampoco lo necesitaban tenía otras cosas aunque no es relacionado con el madrid qué opinas de que el abierto de australia obligue a vacunarse a todos los jugadores para disputarlo pues me parece bien yo es que la gente mira por desgracia el ser humano en españa mucho pero fuera también en muchos países menos en españa pero también creo que por desgracia la gente funciona cuando le tienes que hacer así y hacer que para vivir tienes que hacerle que reaccione en tío y políticas reaccionarias si no no hace lo que le sale de los huevos el ser humano el ser humano es muy de hago lo que quiero como quiero cuando quiero y y ya está pues te voy a quitar cosas y así me haces caso funcionamos como los perros tío los seres humanos somos como los perros o sea somos muy primarios muy primarios porque han tardado tanto en destituir a aznar pues mira eso lo hablamos en la sal y que vaya por ti aquí aquí bien aquí bien es atrizar lo que pues han tardado tanto en destituir a aznar por qué por qué es que no puedo tampoco decir todo a ver cómo te lo digo yo a ver lo de aznar lo tenéis en la entrevista tío si es que lo tenéis ahí bueno en la charla con miri lo tenéis yo creo que no fue todo tan a sopetón y día de antes se tenía algo cerrado mario totalmente de acuerdo crees que crees que si oscil hubiera hecho carrera en el madrid hubiera sido algo leyendo a lo benzema no pero sí que hubiera tenido una carrera mayor para mí benzema teníamos talento aún no sigue siendo buenísimo encima era otra cosa jurentor y ganará la primera champions claro que sí tío la esperanza es el último que se pierde mario me gusta ese espíritu tío muy bien de jurgen club y que tienes perros no para perro ya estoy yo no tengo perros yo soy más perro que niebla o sea que ya conmigo conmigo ya tenemos suficiente muerdo ladro sabe allá conmigo conmigo ya tengo tenemos suficiente pero me gustan los perros y los gatos y los animales me gustan tenerlo ya yo tengo cuatro bulls terriers joder pues ojo con cuatro bulls terriers a ver quién es el guapo que se acerca a ti ahí en plan chulo el quique es un pitbull yo te diría que soy más rock baile pero sí pitbull no porque mira tengo más pelo dentro de poco me quedaré así sabes pero de momento de momento no soy pitbull dijo que no buenas tardes josé josé es un osito como ya un ser bueno a ver un osito tampoco soy es un dogo quique me un dogo no un dogo no porque a ver un domo midiendo unos 75 no soy hay que tener animales que no tengas que sacar a pasear exacto jesús esa la clave ahí está por eso yo quería tener unos peces en una pecera y cantar la canción de josé luis guerra que cariñoso está en a paula bueno es que anna paula de melo sabor caramelo es cariñosa 24 7 oso pardo yo tengo una perrita y dos gatas adoptadas qué bonito su cena y cuéntamelo las gatas que son mezcla y el perro también o sea la perrilla yo en su momento azucena y al resto os cuento yo hacía seguros para mascotas trabajé en seguros muchos años y vendían seguros de mascotas hay un bull terrier en mi productora en mi protectora que tira a muerte es un culto un bull terrier tiene una fuerza en el cuello vamos ojito a él vamos a por el macabre y mañana el f es al barça hombre yo creo que ganamos pero vamos que lo de que pasemos por encima de la piedra lo difícil luego me equivocaré ganaremos de 30 y os haré un post partido borracho pero normal porque es brasileña tiene la alegría en la sangre verdad a paula a ver anna paula no es la típica brasileña en el sentido a ver es súper alegre pero pero no no es fiestera o sea que se toma su vinito sí pero no necesita estar saliendo todo el rato sabe más tranquililla dentro que le gusta también el ocio claro yo tengo cuatro y se cuelgan de las ramas del árbol y no hay quien lo suelte joder tira de un bull terrier a disco dijo joven manchón estamos fuertísimos oye anna por fin pues salve agüita el hombre no es que no puedo ir no puedo dejar a mi gente porque soy un profesional mario carros si lo llevo se lo comen tiene mucha grasa joder pobre disco oye a ver a ver yo yo no soy pro disco pero joder yo que sé que el chaval se ha perdido hace un par de años pero es que ha sido un jugador extraordinario mira los partidos de disco mira partidos por ejemplo disco hasta la 17 18 ha hecho shows y partidos del comunal descomunal ahora sí efectivamente es un hombre pues que estaba un poco perdido aún yo no cuento con él ni para rotar al equipo su último año muchas gracias bombón que miras ahí es un móvil no igual que jazar no jazar tiene mejor estado físico a nivel de grasa nivel de grasa tiene menos bastante menos nivel de grasa que disco hasta arisco y van servido no sé si sabéis que es un norwich pues no voy a buscar lo que es un norwich no es una bebida no es un norwich es una marca de un equipo de fútbol también a no te ríos de norwich así a ver bueno pero tener de norwich es como un jorsani no hay que cuco qué bonito mancho qué chulo son bonitos y los equipos de fútbol nada que ya lo he visto sí sí es muy bonito sí señor muy chulo canarios son canarios los norwich de río lo que no hombre son de reino unido no estoy perdiendo según los simpson los brasileños se tiran el día bailando claro sí claro es que los topicazos claro lo disco es humillante por lo visto hay equipo que pregunta por él y piden informes y salen a correr con 28 años a pájaros idea los norwich idea ni idea jesús primera noticia cuánto crees que va a ganar el madrid con el regreso de tom king randall y la posibilidad que el car no regrese a jugar cuánto crees que van en general vale el tiempo comparado que antes de tener directo a ver mi apuesta pero jose jose perdón tenéis que escribir en el vídeo que os va a pasar ahora a paula de preguntas y respuestas me dejáis vuestras preguntas y estas preguntas o las respondo que son preguntas guays en el siguiente vídeo de preguntas y respuestas el próximo miércoles va a ver un vídeo voy dejando vuestras preguntas y respondo en tal caso yo veo que el madrid puede ganar doblete bueno triplete porque ha ganado ya la supercopa para mí la euroliga a ver es que es jodido yo apuesto por la liga y la copa la euroliga ya es otra cosa quiero un presa canario dice deja ya pero si tienes ya cuatro bull terriers para que quieres un presa canario tío para que lidere el quinteto aunque sabes que pero es claro que es lo que es un presa canario es un ppp un perro potencialmente peligroso de raza potencialmente peligroso dentro de españa empresa canario a mí me suena a equipo inglés a mí también los perros canarios un presa canario tremendo pero si te mete un mordisco y te arranca el cuello que buen capítulo desde los simpson en brasil dice josé pérez pues yo es que la verdad chicos os tengo que confesar y os podéis tirar a mi cuello como empresa canario que es que yo no soy de los simpson no me gustan o sea nunca me han gustado simpson jaja estás loquísimo yo sí estoy bastante tarado si lo dices por mí yo estoy muy tarado claro vosotros veis así mi personalidad un poco pues eso perfil contenido madrid tal pero yo estoy bastante tarado lo que quiero tener es un mono tío vale mario te refieres a él que está loco no lo dice está peor que yo mirad ahí nos dejan a paula el vídeo preguntas y respuestas vale para qué para que podéis dejarme vuestras preguntas vale si me preguntarme sobre animales también perfecto hay cosas que dijo la chica que estoy totalmente en contra dime cuál fernando seguro que en varias las gatas las rescatamos de la calle son gatos comunes y la perrita si es de raza pero la adaptamos guay hace cena o sea que tú tienes bastante relación en ese sentido con pues eso o con los animalillos desamparados o sea que tienes empatía por gatos perros y está por los animales hay que tener mucha empatía quieres un tigre para pasear lo que dices tío mario no me importaría que ahora es tronco el joven madre es que me encanta porque uno está hablando de tigres y otro le pregunta por el maccabi sabes el maccabi siempre está lleno el norteamericano si varios sí sí es un canal madridista muy animal los míos son adoptados aquí que es que eres muy bonachón tú dir en la copa lleva el barcelona tres años ganándonos finales pues a la cuarta viene la vencida a partir del próximo vídeo ya puede poner las preguntas en el mismo vídeo de preguntas exacto que va a ser el segundo vídeo después del primero porque el segundo así que hay ponerme vuestras preguntas chavales que no me ha liado que está en el enlace que están en el enlace ahí pueden dejar sus preguntas en el enlace que para eso se pone dilos a diestra a ver del tío tú que tienes una casa o un zoo o sea en serio eres eddie murphy tío o sea doctor de un itel los perros no son malos malos son los que los cuidan tengo un amigo y tiene un presa canario y tendrías que ver cómo cuidar sus niños claro también primero yo desde el inicio de pretemporada dije que no estaba compensado el equipo con los paquetes de fichajes o de fernando madre mía es que tú también sí sí o sea paquetes a ver es que para mí el término paquete me parece bastante hardcore creo que hemos fichado buenas jugadoras pero que hay que dar un salto menos a una que casi mata al perro de la vecina pero que dicen macho como es que me hago y todo el tío dice sí un patio grande tú tienes ahí una mansión tengo dos piscinas aquí que a ver el tío no se tronco a veces me dices cosas que no sé si me vacila su mente la verdad tío o sea me sueltas lo de las tres telas de 80 pulgadas el patio tienes un patio grande tienes dos piscinas claro o sea yo no sé tronco quién eres tío o sea creo que a veces pienso que eres un jugador del madrid que eres un tiburón para las piscinas joder mario es que encima mario le invitas a bailar y ya ves tú lo que no sé que hace me acabo y jugando en la oroliga porque josé y jacuzzi joder macho mario o sea del tío a una pregunta para todos los presentes ficharéis a barner llamar lenders para el madrid joder tío se está esto se está desvirtuando muchísimo o sea ahora ahora vamos con supercampeones grandísimo marlenders el mejor 9 del mundo y ed warner era un grandísimo portero la verdad pero hombre benjamin price es otro rollo otro level otro nivel hola irma qué tal muy buenas bienvenida al directo recuerdo vintage de hoy te acuerdas de cuando tuvimos a vídeo no y es que es si escoltas ambos y eran muy paquetes eso sí que eran paquetes porque no pertenece a europa israel no pertenece a europa o no pertenece a la unión europea no pertenece a la unión europea pero si pertenece a europa israel es un país europeo no como que no como que no al oriente pero escucha pero pero no pertenece o sea no tiene no pertenece a europa hostia pues efectivamente tú pues primero saber no soy subnormal sé dónde está israel vale pero pero me refiero es un país soberano de asia interesante tío qué puto cazurro soy sí sí jose jose perdón no no tío pues esto me parece claro claro sí sí tiene sentido lo que dices sí señor claro tendrá algún tipo de acuerdo no sea claro yo siempre considero israel un país con relación a europa con relación a europa aunque esté en oriente medio israel no es ni un país siquiera solo tierra ocupada joder lo es lo que me faltaba luís es amigo mío chavales acaba de entrar aquí y si ya se estaba liando el directo vas a ver tú vamos tendrán una cuerda azucena efectivamente eso digo yo pero que inviten entonces a fluminense tío quiere decir creo que tienen un tipo de acuerdo claro gonzalo efectivamente tío pero bueno que me parece guay y que le mis secretos que no valen tus secretos y el tío que tú vamos o sea me das miedo tío me das miedo macho los bull terrier las dos piscinas las teles de 80 pulgadas viajes a dalas o sea ole luis pues sí jose luis es un tío muy inteligente es amigo mío entre los inteligentes no lo llevamos bien estaría a tiros con siria en un partido baloncesto o fútbol lo puse en el chat israel es donde nació jesucristo bien bueno informacionales nos pasan por la quilla joder tío o sea porque no hablamos de deporte chavales porque hacemos hablando de tierras ocupadas de acuerdos de o sea que a ver que aquí ya sabéis que podéis hablar de todo el acuerdo con maccabi es por dinero pues mira como puede ser no sé bueno acá y efectivamente está dentro de los equipos del rango de si estamos hablando de israel norway en eso estamos ahora mismo esperamos que podemos seguir hablando de otras cosas ya quiero decir que al final es un canal madridista pero se puede hablar de todo es el dueño del newcastle pues no me extrañaría nada tío no me extrañaría nada bueno los dueños ahora del newcastle son árabes no son de árabes saudí no es un envío creo sé que son de un país de oriente medio o de la zona de saber ya hablamos de guerra no de guerra no estamos hablando en el mundo aquí no nos pongamos bélicos estamos todos muy bien muy a gusto muy contentos que hay básquet que oye que tenemos puente de por medio chicos un viernes de puente o sea a mí me encantaban los viernes de puente aún cuando era más joven pues eso la idea idea de harana de fiesta es mi colega dice el otro anna modera un poco exacto anna métete aquí porque se me va a ir de madre me parece él el directo tío feliz navidad y cena joder tú estáis fatal tío os quiero ver pero estáis un poquito fatal y bien jaín de mí el dueño de newcastle es de chavales si son árabes los de newcastle correcto jose muy bien pues sí a ver qué hace el newcastle a ver a quién convence jazar quizás ojalá vamos chicos un poco de orden en la sala me encanta la moderación de anna paula vamos chicos un poco de orden en la sala que no que está bien hombre está bien hablemos de lo que sea de lo que sea chicos importante tenéis vídeo de courtois por estrenarse en el canal en cinco minutos terminamos el directo y boom al vídeo de courtois ya pero por si acaso entonces vale chicos vídeo de courtois en el canal que creo que se lo merece macho aparte de que podríamos hablar de israel del acuerdo de israel con europa con la euroliga que está guay pues tenemos vídeo de courtois si vamos a ponernos bélicos ya mi padre que se tiró 25 años en la zapat y que nos cuente unas batallitas la zapat macho a ver eso es algo del ejército de españa lo bueno al verde no a míralo zapador hostia qué pelotas tú joder jose pues sí que nos podrías contar anécdotas tío jose no voy a hacer directo con el básquet voy a hacer post paula saca el trabuco o de esta móvil sí pues no pues no te preocupes que ya saca el trabuco sin problema hay un chao boicot al mundial de catar pues mira en eso lo suscribo barça betis madrid versus la sociedad fin de guapo que tenemos sí señor bueno el sábado que tenemos mirar el sábado va a ser una puñetera locura ya lo digo vamos a hacer de todo zapador eso qué cabrón qué cabrón qué cabrón luís tío zapador eso me recuerda el comandos okidoki ya ahora mismo el señor juego mítico comandos tío a eso jua yo mira que se dice en inglaterra del newcastle por md 6.500 muertos que se hayan dicho a saber pues sí seguro que las cifras no están bien hoy ha salido la noticia que según catar solo ha visto tres muertos claro lamentable chicos eso sí que es lamentable macho lamentable el bien llámale jose pérez exacto hijo de un boina verde zapador del ejército español tío muchísimo mérito es agente tronco yo habría muchísimo valor ser soldado y lo digo totalmente en serio mira la mdx que del newcastle a ver que ahora no puedo ver tío vale porque aunque me creo más lo de los 6.500 y yo también normal si a los otros los entierran en el desierto joder bala no es el propio novio resentido cuando lo lo deja la novia sí sí bueno bala no y con vendía ni te cuento lo resentido que es en fin madre del amor hermoso mi padre fue leccionario 23 años tremenda batalla me contaba viva la elección o sea que tenemos hijos de legionarios hijos de soldados de zapadores tío y luego tenemos a dil por ahí es como totalmente e incontrolable indefinible indefinible no se lo puede definir no no tiene definición también tantos directos me dejan tocado el baldanos anti madridista no pero a veces lo parece no pero a veces lo parece en fin chicos pues nada chavales muchísimas gracias por haber estado en el directo de acuerdo como siempre un auténtico placer que hayas estado ahí ahora os dejo con el vídeo de cultura vale donde vamos a analizar la actualidad del tibu que es una puñetera bestia está siendo clave en el real madrid y creo que mereció un vídeo en el canal dedicado a él o sea que nada ahora mismo según termina el directo os va a salir ahí el vídeo de courtois espero que le deis like que dejéis vuestro comentario que os guste y lo dicho a todos los que habéis estado ahí al otro lado muchísimas gracias mañana nos vemos a las 7 de la tarde aquí en youtube y luego tenéis post partido de básquet de acuerdo en el canal vale pero ahora tenéis vídeo del tibu de tibu courtois sobre si es o no es el mejor portero del mundo y sobre el momento que está pasando actualmente en el real madrid chicos a la madrid muchas gracias chao